...su evolución a una teoría y cómo lo relacionamos con el medio y la responsabilidad social. Vamos a hacer el caso de corrido, pues a terminar las 9 y media. ¿Por qué las 9 y media? Porque hay gente de Lota, o de Cornell, que si yo lo digo, salen un cuarto a las 10, están llegando tipo un cuarto a la una a la fe. Entonces, ya conozco el sistema, así que vamos a tirarnos derecho hasta las 9 y media. ¿De acuerdo? Beneficio de todo. ¿Qué es la administración? ¿Quién tiende por la administración? ¿Qué creen ustedes que han visto? ¿Aquí ustedes dan una idea? ¿La selección chilena, hay alguna organización? Sí. Sí. Ok. ¿Compo objetivo? ¿Están unidos bajo un mismo fin, un mismo bien común. ¿Ya? ¿Por qué? Por tanto, la administración no es otra cosa que administrar, de mejor forma, los recursos disponibles, ya no sean financieros, humanos, materiales. ¿Ya? Además, el medio ambiente, porque podemos administrar muy bien todos los recursos, pero si no, nosotros vamos a cambiar el medio ambiente, nos va a afectar a todos nuestros tobaccos combustibles. Ejemplo, Paco Lava. La misma de ahora que está ahí parada, con más de mil millones de dólares invertidos, y se puede mover por el medio ambiente. Entonces, digo yo, ¿qué administrador, qué gerente, me supega? Porque yo, como inversionista, estoy pidiendo mil millones de dólares, porque alguien no hizo la playa. ¿De dónde están los contratos firmados, medioambientales, étnicos, vamos a poder trabajar ahí? ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que estar claro, que donde vaya a trabajar, tengo que conocer a las personas que están ahí. Por lo tanto, yo no puedo decir, ah, pero cuando sea el reglito, si no sea el ingeniero, ¿el resto vale? Nada. No. Estoy en el círculo de administración y gestión. En una reunión, bueno, yo obviamente voy a la China, con la economía, en barato conmigo ayer, y de repente voy a Charly y todo eso. Y no es esa Charly, porque yo estoy con la embajadora de China, y ella se quejaba de los inversionistas chilenos jóvenes. ¿Por qué? Porque eran buenos bajarán. Y no entendían el modelo de un negocio chino. ¿Y cuál es el modelo de un negocio chino? Cuando tú vas a hablar con un chino, no lo miras a los ojos, miras hacia abajo. Si te invita a comer, tú no puedes pasar por delante de él a salvar a la señora, no puedes saludar a la señora. Es una ofensa. Porque la cultura china es así. Es como la japonesa. La mujer siempre va atrás. Entonces, los chilenos siempre abrazan. Serían, hasta ahí llegó. Y el otro dijo, hace la previa, antes en el barro, cuando apartan a comer, y cuando llegan, están todos medio pasados. Entonces, el chino los ve, se paga y se va. Entonces, la cultura es fundamental. La sabiduría hay que conocer. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es importante decir, diseñar en un entorno que estén trabajando en grupos. ¡Ojo! ¿Qué tipo de grupos? En especies internacionales hay infinidad de personas que tienen diferentes credos, religiones. ¿Ya? Por lo tanto, uno tiene como administrador tener la empatía, ¿no es cierto? La tolerancia y flexibilidad de tolerar a las personas que rezan frente a una muralla a las doce, a ciertas horas del día. Y no rezan de ahí. ¿Ya? Por lo tanto, trabajar hoy día en equipo en empresas internacionales es muy complicado, es más complicado que antes. ¿Ya? Segundo, los individuos deben cumplir con eficientes objetivos específicos de la reunión. A cada persona en un día ingresa, a cualquier organización, se le asignan roles y funciones que deben desempeñar y cumplir. Es más, hay un sistema que se llama el balance scorecard, en el cual cada individuo está dentro de ese sistema. Y si no cumple, hay un semáforo que le dice al jefe que no está cumpliendo la tarea. Es un sistema acusérico. Para el chileno es acusérico, para los gringos es un sistema normal de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué métodos que tenemos en la administración? Primero, procesos continuos de cambios. Cuando uno planifica una organización, la planificación no es estática, es dinámica. Estamos en un mundo holístico, donde todos dependemos de todos. Fue como un sistema abierto, no cerrado. Si fuera a cerrar, nos intercambiamos con el medio ambiente. Y al intercambiar con el medio ambiente, estamos frente a todo lo que pasa en el venda. ¿Ya? Es bastante importante evitarlo eso. Segundo, las metas. ¿Cuál es la meta que me está fijando hoy en día? ¿Está en acorde a lo que está pasando en el mercado? ¿Tiene un mercado de brío? ¿La empresa está invirtiendo? No, están invirtiendo. Están estancadas. Nadie quiere invertir hasta que no pase la elección. Y ver quién sabe. Si se llevo la misma onda, lo más probable es que haya fútbol capital. No tengo nada con las azules, pero cuando tú tienes un crecimiento muy pequeño, económico, no podemos dar trabajo. Tenemos una cesantía hipotética del 8%, pero tenemos gente con finiquito que no se goberan sin trabajo con cerca de un 6%. ¿De cuánto es la cesantía real? Un 8% más un 6%, tenemos 14%. Y eso, altísimo. la administración en general es intangible, uno no lo ve, pero tiene que hacerlo. Por lo tanto, el que administra tiene que tener ciertas competencias hoy día que la universidad no les da. ¿Cuáles son esas competencias? Las competencias están. si tenemos una persona que sea muy capaz y el brillante de la universidad fue y le sea capaz el actor. Porque no tiene las competencias. Quizás la persona que es del cuachito, del cinquito en la universidad tenga más habilidad que la otra persona. ¿Entienden? Y los resultados los demostrados en la empresa. hay muy pocos que tienen todo. Son muy pocos. ¿Ya? Y otra cosa importante es que la administración es parte de un sistema. ¿Cuál es el sistema más complejo en el mundo hoy día? El más complejo del mundo. Más que el transbordador, más que la NASA. ¿Cuál es el sistema más complejo que eso? Más que los computadores. El cuerpo humano. Es el sistema más complejo que tenía nadie no ha podido igualar. ¿Ya? ¿Cuáles son las siete maravillas del mundo? ¿A usted? Pero las que todos conocemos. ¿A usted? ¿No dije yo para que todos conocemos? ¿Cuál es? ¿A usted? Los Moai. ¿Para ti? ¿Mi hijo? ¿Ah? ¿Mi hijo? No, pero la siete maravillas del mundo que todos conocemos. ¿A usted? ¿Qué maravillas del mundo? ¿Qué maravillas del mundo? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? ¿Para ti? Es cóm coreano Es bonita Es impresionante pero más impresionante que todos lo primero la visión La visión, el poder ver, si no lo puedo ver eso, el escuchar, el hablar, el palpar, el oler. Eso no lo había de alguno, me gusta, ahí está el ramo científico, porque si no, lo otro no lo podía hacer. Bueno, ¿apoco van a ir aprendiendo cosas? Bueno, el éxito de la habitación deficiente se basa en qué? Primero que nada, es decirle a la gente que trabaja conmigo, que a donde están trabajando, es su empresa, no a mi empresa. ¿Por qué? Porque genera lazo, genera empatía con la gente. Ellos vienen a trabajar a su empresa, no a mi empresa. Según que, yo hablo y cierro el negocio. También, por generar respeto. Yo tengo que bajar a hablar con cada uno de ustedes en algún momento del día, de la semana, conocerlo. Porque yo genero empatía, genero forma de trabajar en un equipo que jamás se va a desunir, o se va a desunir a ese equipo de trabajo. ¿Se entiende? Hablamos de equipo de trabajo, muchas veces nadie trabaja en equipo de trabajo, ahora el jefe nadie más habla. Y tú le dices que sea el jefe. Y eso no es trabajar en equipo. Proyección permanente al objetivo. El objetivo yo me fijo inicialmente, pero a medida que va cambiando el mundo, modificando mi objetivo. El jefe de la organización, posee una visión compartida de toda la organización. O sea, tengo un término claro, que es el más chico de la organización. El gerente, le conoce la organización para dónde va, qué es lo que quiere, dónde quiere llegar, qué es lo que está haciendo, qué está produciendo. Y eso fue una anécdota que pasó con el señor Lombalet, que está haciendo clases. Estaba haciendo clases, bueno, por la Universidad Central, me tomó hacer clases desde Antofagasta a Puerto Montt. Puso en la noche. Así que me alojaba en el hotel, en el hotel, en el hotel, en el hotel, allá, y así estuvo. Al principio, después, con el bien, pero al final ya... El chatro era jato. El chatro. Bueno, conocí, las realidades de Chile, desde el norte al sur, desde los mineros, a los encargados de las salmoneras. Así que me dijo, muy bien, bueno, le dicen, gracias a los chilenos, los mineros. Bueno. El me decía, que se viene a Puerto Montt, en el mismo hotel, estaba, no estaba solo. Nadie fue, por supuesto. Pero también me dirigió, y era la consulta de la Universidad, y le dije, ¿sabes mi hijo? Me invitaron a, al sol, ¿no? A dar una charla a los ocho goles de leche. Y no entendí, tampoco entendía por qué, entonces le dije, ¿por qué? Tienen un problema, me dijo, porque la gente que trabaja en el campo, sabe que él, saca la leche y todo, no sabe para qué. ¿Qué están haciendo con la leche? No sabe, ¿no? Está desconectado el médico, manda al medio, no comunica para abajo, y es barriado. O sea, hay un colchón que no entiende nada de lo que pasa. Fácil. Tú fuiste futbolista, fuiste entrenador, que está ahí en el medio, y comentarista de postura. Por lo tanto, tú tienes las habilidades para integrar a toda la gente, y decirle para dónde llevarla. Pero primero tienes que preguntarle al objetivo, ¿qué quieren? Eso significa que uno tiene que estar claro. Que la persona que te da la puerta es uno más del equipo. Que el mayor duro, que al andar estás en la cárcel, es parte del equipo. Es tu equipo. Y deben tratarlo bien. Si tú tratas mal a la gente, la gente te va a tratar mal. ¿De acuerdo? Ok. Lograr la sinergia, ¿qué significa esto? Significa que yo debo lograr que todos nosotros trabajemos en un fin común. Y para eso yo tengo que ver cuáles son sus habilidades. Yo tenía un amigo, que hoy día está, que hoy día era analista químico. Trabajaba en Spencer. Se fue a la escondía. Contraba que lo vimos en el laboratorio de la escondía, que es un mineral de saldo, todo eso. Pero, tenía un buen bla bla. Trabajó en la Universidad, en la Radio Universidad, en La Semena. Y llegó a ser maestro de técnicas en el área del curso humano. ¿Cómo? Una persona, que era químico, llegó allá. Porque tenía las patasas grandes. Llegaba la gente. Entonces, que dentro de lo común se asoja, directo. Lo sacó de ahí y se lo dio. Y hizo en alto plazo en la escondía. Crió, por ejemplo, varios creos. Y en cada creos le colocó uno de estos containers. Pintado, lo arreglaron y colocó cada capilla diferente. Y eso lo hizo él. Creó una fundación de niños en Cosaxtla. Fagasta, de niños y niñas. La Marcha Arturo Social. Ahí la compañía colocaba los puertos. Entonces, ahí uno ve que, de repente, si uno tiene que llegar, puede hacer cosas. Pero si uno no es capaz de hablar, jamás va a poder hacer nada. Tiene que hablar. Pero tienen que hablar en un momento costumno y adecuado. Si ves pasar el tren, súbete a él. Si no te dejas. Si no te dejas. Bueno? Ok? Por lo tanto, bueno. Yo no se empleo comoрашador. Debo planificar, debo dirigir. Debo controlar. Organizar, e integrar. Se llegó esta nueva frase de integrar a las personas. Yo no saco nada con los secretos si no soy capaz de integrar. Si no soy un líder, tengo que ser un líder. Un líder positivo para poder integrar a toda la gente al trabajo. La administración se aplica a toda la organización. Todos. Todos debemos saber para dónde vamos. ¿Qué hacemos? ¿A qué hora morar? ¿A qué hora llegar y a qué hora ir? ¿Por dónde caminar? Usar los instrumentos de seguridad que debemos utilizar. Para el recuerdo de nuestra vida y la de nuestros compañeros. Segundo, debemos crear un superávit. ¿Qué significa? Utilidades. Con mi historia no trabajar si tienes déficit. Por lo tanto, un día, los tiempos de costos. Es muy importante. Ahorrar. ¿Ya? Y por supuesto, para tener una buena productividad, tiene que ser eficaz. Eficiente. En este tiempo, con los recursos que tengo disponibles, debo lograr el objetivo. Eficaz, no importa por qué. Los objetivos debo un primer igual. Ya. Pues ahí es una mezcla de dos situaciones distintas. Por lo tanto, dentro de este proceso, los objetivos son verificar, organizar, dirigir, y integrar y construir. Y las funciones, van a lo que es finanzas, portabilidad, logística, producción, venta, y software informática. En fin, ahí hay algunos puntos. ¿Ya? ¿La informática tiene alguna relevancia en las organizaciones? En el propósito. En el propósito. En el propósito. En el propósito. Hoy día, todo está capitalizado. La informática la lleva completa. No trabaja 24 horas los niños. Trabaja 25 horas los niños. Ellos tienen el control de todo. Todo lo que da la información lo tiene ellos. ¿Ya? Así que no sean informarios. ¿Sí? ¿Cómo deben ser hoy día los ministradores? Bueno, yo tomo decisiones de obtener toda la información en mano. ¿Qué significa? Debo circular la información. No puedo tomar una sola fuente de información. Hay varias fuentes que convergen a una sola. ¿Se entiende? Diario, revista, televisión, paper, académico, en fin. Vaya líneas. ¿Ya? Para que el Banco Central baje la tasa de interés y sube la tasa de interés. ¿De qué depende? ¿De China? No. Depende de lo que pasa en Estados Unidos y en el mundo. Si en el mundo baja la tasa, China va a tener que bajar. Entonces, dependemos netamente de lo que pasa en el mundo. ¿Verdad? Capaz de adaptarnos a los cambios. Si estamos en recesión, tenemos que estar claros. O sea, hay una oportunidad de negocio. Por supuesto. La gente compra cuando los precios bajan. Y venden cuando los precios están altos. Con los precios. Pero como Lucifer compró la época de las vacas flacas y Grecia. O tiene que estar quebrados. ¿Oye está recortando Grecia? ¿Qué es la no? Grecia o no? ¿Grecia, o no? Lucifer? ¿El qué? Lucifer. para que vea el poder económico que tienen aquí en Chile comparado afuera, hay familias aquí en Chile que son grandes, Piñera no lo es, hay gente más grande que Piñera, está Los Cuentos, está Angélini, hay familias muy poderosas en Chile. Si ustedes me dicen, yo vio la puerta en una parte, mirad, bastante buena, en Pitacura, cerca de Padre Gustavo, ahí está el mejor auto que existe, y se venden, y se venden todos, McLaren, Aston Martin, Lotus, Ferrari, esa tienda tiene estos chiquillos chilenos que corría antes en forma alumna, ¿cómo se llama? Salazar, licioso Salazar. Y hay compradores más grandes, que se ponen solamente en el licor, ya no cojan, cojan el licor. Pero vean, como agresión con el volumen también. ¿Ven? Uno tiene que ser un agente motivador, como un administrador tiene que estar pendiente de motivar a la gente. Si la ve caía, preguntar, ¿por qué está caía? ¿Qué le pasa a su señora? A su papilla, a su hijo. Yo esto como aviador no lo aprendí, lo aprendí cuando estudié ingeniería afuera también, lo aprendí a ser magistrado. Entonces me dice, tenía 120 funcionarios, a cargo, así que me dice una carpeta, con fotos, de cada uno funcionario, de quién era la señora y lo pica. Entonces cuando lo mandaba a buscar, me le preguntaba por él, le preguntaba, ¿cómo está Luisa? Y José y Alberto. El gallo, claro, lo va a salvar. Pero es buena onda porque en el fondo, cuando tú vas a ponerla de esa forma, la persona se desarma y dice, jefe, ¿en qué lo puedo ayudar? Claro, ¿en qué te puedo ayudar? Yo ayudo a ti primero. Claro, lo alúa en eso y estoy haciendo esto. ¿Está entendido? Escondida. Tiene un sistema parecido a eso. Que en la mina, se van a trabajar la última mañana, hay una charla de cinco minutos de seguridad y hay su profesor que está dando cuenta. El jefe del equipo, debe conocerse equipo muy bien. Se hackean junto al jefe. El paga. Si el vehículo se ve que anda mal, lo toma, conversa con él, hay una asistencia social, si no soluciona el problema en la mina o en radio taxi, toma la situación con el transporte, bajan, bajan a la ciudad de Farraje, solucionan el problema y vuelven. Las empresas chilenas eso no lo hacen. ¿Por qué lo hacen ellos? Primero, para que el restaurante esté contento y trabaja muy feliz sin tener objetivos de este operativo. ¿Sí o no? Si yo me saco a la persona, un buen chino, ande de la casa a tomar el día, ¿va a solucionar el problema? Tal vez que no lo pueda solucionar. Pero si va a no solucionar de la empresa, va a solucionar el problema. Si se le vuelve, tiene una persona que está siempre contigo a tu lado. De todas formas administrativas distintas. Solo gringos. El Código no es así. El Código tiene un gran problema. Es una empresa estatal y cómodo. Hay comedores. El superintendente por A y por B. En edificios distintos. Poblaciones distintas. Se paraba por una red por A y por B. Yo no lo quería. Lo vi por primera vez. Estuve allá, te edifiqué y estuve ahí. Otro día no hace eso. El gerente almuerza con el gallo que pasaba el paño en un piso. Es lo mismo que son. Estos son conceptos distintos, namestarios y gerenciales. ¿Entienden? ¿Cuál es la actitud que debe tener un administrador? Primero, ser justo a la gente. Pero para ser justo, usted tiene que conocer a la gente. Tiene que conocer las partes. Ambas partes. Para poder conocer a la gente. ¿Ya? Ser un buen comunicador. ¿Qué significa esto? Que yo esté hablando y usted me entiende. O sea, yo tengo que tener un feedback de la gente si me está entendiendo. ¿O no? ¿Me entiende usted? ¿Sí? ¿Ok? Debo preguntar. Porque cuando doy tarea, como gerente, le digo, trágame a la próxima reunión, trágame este. Y la persona que recibió un mensaje, sí. Le dije, lo primero no es lo que te pedí. Lo que pedí es esto otro. Lo que yo le pedí es esto otro. Entonces, tiene que estar muy claro lo que yo estoy pidiendo. ¿Y por qué no estoy pidiendo? Para que la persona no esté clara qué es lo que me está pidiendo. Entonces, ambos deben preguntarse automáticamente qué quiere, cómo lo quiere. ¿De acuerdo? Hay habilidades para delegar y subir y subir a las personas. O sea, tengo que tener esa habilidad. Si la estudian, por favor. Aquí está el niño aquí a estudiar. No a perder el tiempo. No vengan aquí a perder el tiempo. Vengan a estudiar. Aprovechen lo que están pagando. Aprovechen la oportunidad. Yo empecé en un curso de, no lo pasé, fuera de los estudios, ¿no? Empezamos en 65. Terminamos 3. No porque el resto no quisiera. No. Porque no se volvieron las pilas. Y no era una cosa de otro mundo. Lo que pasa es que tiene que ser constante. Yo estudiaba ya, en la base bajada, y volvía, y acá, a las 11 y media, terminando la clase. Todos los días de luna ayer. Llegaba a la base, en la zona bolero, a las 12, 12 y cuarto. Comía, abocadín, y estudiaba hasta las 11 y media. Vamos a estar a los perfumes. Después, el magistrado, para los últimos, vamos a estar a las 12. ¿Por qué? Cuando uno tiene familia, tiene esposa y niños. Entonces, si también tienes que volver de la casa, no andar enojado, que no trabajas. El magistrado, el 6. Empezamos en 55. Terminamos en 35. El 10% se separó. Se fue a otro grupo. Perdí el norte. Perdí el norte. ¿Verdad? Mucho trabajo en equipo. Muchas quedadas afuera. Si no estés en cargo con tu valor y presidio. Perdí el norte, rapidito. Escuchar con empatía. y ese es un gran problema que tengo próxima clase me trae un escrito quiero que me digan que ven frente al espejo de mirarse al espejo y decirme que ven de ustedes no que tengo lente que soy moreno o morena o claro, no quiero que me digan que ven dentro ¿se entiende? para que no se lo olvide vamos a hacer un trabajo escrito ¿hay que traerlo? sí, escrito y es con nota del espejo mirarse al espejo y traer mi kilo que usted ve de usted ¿físico o psicológico? psicológico ah, la ciudad de México tuyo porque es importante una de las técnicas de administración y gestión es que son las acciones japonesas ¿se acuerdan? si no me conozco a mí mismo por cada vez que sufra voy a sufrir una derrota debo conocerme a mí mismo por apoyo a mi distancia a saber cuáles son mis habilidades y debilidades es como un joda o ser cultural cultura cultura no significa tener plata cultura no significa vivir en la dehesa o en cualquier otra parte hay gente que vive en lugares marginales y tiene más cultura que esa gente así que buscar siempre la unidad la poesión la integración de la gente tenemos que buscarla no puedo dejar a la gente que se vaya no oye, ven ¿qué te pasa? quiero trabajar con nosotros si yo veo que tiene otra habilidad no cambio de sección y lo coloco en otra sección y el otro lo coloco acá hago un cambio para que la gente se sienta cómoda de lo que está haciendo y puede entregar lo mejor de sí por tanto, tengo que buscar eso ser autopídico reconocer los errores si yo me equivoco voy a ser el número uno y después puedo decir ni yo me equivoqué conmigo ¿por qué? porque muchas veces cuando dice uno se equivoca la gente que toma mal dice el que reconoce es más fuerte que el resto obviamente no hablamos de trabajo aliviar según Robert Kast esto es como un nivel de mano de esta organización latiraria que es que salve la parte institucional la parte intermedia y la parte operacional operativa donde la gente trabaja ¿ok? obviamente hay diferentes habilidades y técnicas de desemplear en cada una de estas áreas pero yo debo conocerla yo debo bajarla yo debo conocerla como jefe yo no puedo dar una orden como ingeniero en la administración sin saber las consecuencias de esa orden ejemplo vamos a cambiar el cargado que tenemos de cable UTP la época informática vamos a ir por acá arriba y lo vamos a separar de los cables eléctricos ¿por qué? no pueden ir justo los cables eléctricos con los cables de computación porque los cables eléctricos producen ruido y puse un capo maldito por lo tanto debilita la señal ¿cómo lo vamos a elegir si está hecho blando? entonces vamos sacando cada una de las cosas mi jefe dio esa orden y eligió el cuidado que estábamos en el cuidado de su virtual la gente se puede caer y se va a cortar que lo haga obviamente no entendió porque no entendió que el trabajo había que hacerlo de forma segura entonces el amistador debe poseer ciertas habilidades conforme al cargo que es el peño un futbolista debe conocer sus habilidades como dice Sánchez en el puesto que está jugando él se quiere cambiar a otro equipo pero ahí no tiene nada marcado en el arce él conoce sus habilidades ¿sí o no? ¿ok? este es la función administrativa debe ser la parte de la gente que trabaja ser líder como Bravo con un técnico para motivar a la gente como el caso de un amigo que era capaz de motivar a la gente siendo químico llevó a ser maestro de prensa entonces yo tengo que tener esa habilidad de cómo sacar lo mejor de cada persona y llevarla a la organización y vamos a poder cumplir los objetivos mi misión mi misión ¿de acuerdo? la actitud siempre positiva siempre positiva no actitud negativa no me sirve que antes siempre estoy mirando al revés no me sirve es como la más sana podría ¿qué pasa con la organización? el canacho después se puede ir tengo que sacarlo ¿ya? oye lo que quiero yo de la gente que sea un agente de cambio que persona dé su idea que aporten a la organización al negocio para dar un giro al negocio por esto necesito las ideas solo no puedo hoy día no puedo administrar la organización yo solo repito de usted yo necesito que usted me ayude a mejorar la organización ser innovador lo que estoy haciendo y ser un líder el líder se hace o viene ¿ah? hay de las dos formas un líder se puede hacer o viene hay gente que aglutina amigos tienen muchos amigos es un líder ¿ya? cuando hay cambios con nuestra tecnología porque hablamos recién de gestión hoy día casi toda la empresa lo tiene la alta dirección como Rubeco y H.P. Rilinton en fin tenemos que ver si nuestro producto o servicio que estamos vendiendo no lo está haciendo debemos buscar nuevos mercados si China produce vino cobre la presidencia tiene que saber buscar nuevos mercados los mercados que ya tenemos están medio agotados Asia China tenemos empresas de buscar otras áreas quizás Corea la parte de la India no socio estratégico nueva forma de trabajo sí existe conozco Oracle Santiago es una empresa norteamericana que trabaja con objetivos ¿qué significa? contratar gente cólica auténtica técnico y que ayuda a poder solucionar los problemas de la área de informática pero hay diferentes partes del mundo de todas razas creo lo que está hablando de adelante ahí tenían un un ser quebrado al mediodía y los chesnos se reían entonces al final el jefe le dio una sala para que orara un 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 ¿tali? una ferva tercera en realidad su muchacha entonces ahí uno se da cuenta que el mundo no es como uno quiere verlo pero el mundo es distinto y otra cosa importante que ustedes sepan que uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar ¿no? te hablan sí, sí, sí pero no te hecha por un lado el sarco no estás pendiente de eso estás pendiente de otra cosa ¿o no? entonces ojo en eso tenemos cuidado en eso nuevas orientaciones personales y nuevos recursos disponibles y los recursos son muchos demasiados que uno tiene que adecuarse a él ¿ya? ojo vamos a ver algunas teorías hay que seguir la dama Cleggor que habla en cifras palabras que uno son para ser matados y otro para liderar las dos focas distintas vamos a ver más detalles la necesidad de Pablo es una pirámide que en conjunto con la de Herbert es que va viendo cómo uno va subiendo en esta pirámide de acuerdo a las necesidades que uno va teniendo ¿ya? la motivación es género y la gastronía mirada por supuesto la teoría dice que se tiene disgusto con el trabajo ¿cuántos de los chilenos les gusta trabajar? yo prefiero que tengan que estar en la web así que no es ninguna ah háganme la lista por sus problemas y me la film el 70% de los trabajadores chilenos no está contento con lo que hacen son los 30 que están contentos con lo que hacen deben ser obligados al trabajo la gente al fin que se les dirija y evita la responsabilidad yo tengo un privo en Canadá que vino a consultor de BH Perpilito es una empresa minera una de las más grandes del mundo y me dijo no puedo creer que Chile no tome decisiones me tenía un equipo de 6 chilenos 6 ingenieros de Ferretto Universidad nunca tome la decisión esperaba que él llegara para tomar la decisión para hacer cuenta que eso no es menor porque en todas partes pasa lo mismo y quizás está por el sistema cultural de educación que tenemos que todos hablamos de forma chiquitita todos chiquititos hay que pensar de forma distinta pero hay que trabajar de forma natural como jugar o descansar ellos trabajan en el rodacle se estructuró con lo terminaste a las 9 de la mañana chau está por ahí es así sí las personas pueden autocontrolarse después de los objetivos buscan mejores oportunidades y responsabilidades o sea aquí es distinto uno anda buscando la responsabilidad más responsabilidad de la que tenga pero la gente a veces es quien piensa mal entre más responsabilidades doy esta persona más es de pensar lo que se está haciendo por lo tanto todos los buenos trabajos para él no él no hace la vida porque él sabe los restos no sabe eso es malo tengo que enseñar a la gente a hacer los trabajos tengo que enseñar a la gente a cómo trabajar si no sabe yo te voy a enseñar empezamos con la base la necesidad fisiológica de uno para estar en un trabajo ¿de acuerdo? después ¿por qué? la necesidad de seguridad ¿qué seguridad me hace el trabajo? largo tiempo necesidad de crecer tengo a bombón entre medio en fin reconocimiento a mi labor y genero pertenencia si yo le digo a la gente esta es tu empresa genera pertenencia no conocía al empresario Sutil no es del papel higiénico es el empresario Sutil que es el exportador más grande del mundo de perro fresco ¿es un chileno? sí ninguna población se contó con un amigo cuatro jóvenes juntaba plata vendía todo lo que no servía de la casa y juntaba plata crearon un pozo y compraron semillas de verde y en uno fundó los cabros hicieron plantaciones y empezaron a exportar fue muy bien y así empezaron los prestaron en Sudamérica y Centroamérica pero los de un barco se los estaban comiendo por lo tanto hicieron plantaciones en Panamá Centroamérica y se iban a destruir al norte de América no pudieron entrar a Estados Unidos se consiguieron un aliado estratégico rinco y por ahí estaban sus productos de nuestro nombre quisieron llegar a Europa y se lo hicieron igual que a Centroamérica compraron en algunos lugares plantaron y destruyeron todo en Europa en Asia de forma complicada de forma complicada él no era inglés así que fue a China con un amigo de la empresa y dijeron tengo dos alternativas traerme un chino a una china ¿quién cree que se hizo él? ¿quién es chino? ¿ah? una china tenía puro ejecutivo joven entonces dijo este año y estuvo un año trabajando con él y después se fue se la llevó a China a hablar con los intendentes en China pasaban en un país y cultivaron los terrenos que estaban cultivables y no importa nada a probarse bien en un año entonces obviamente cuando yo le decía yo abro un negocio y cero un negocio si hay que trabajar el día sábado yo voy el día sábado si hay que tomar café entre medio yo me tomo un café con mi gente entonces generó un sentido de partidencia tan grande que la gente lo seguía a todos lados sin dar ninguna orden la gente llegaba priorización y la otra priorización personal porque el trabajador no quería irse está en la primera empresa del mundo transportando verdes del mundo nadie más compite con nadie la autoestima pero puede ser río este es su primer año o su segundo año ya primer año ¿cuándo entraron? el anterior ¿el anterior? ¿quiénes pasaron? el anterior ¿quiénes pasaron? ¿quiénes pasaron? el anterior ¿qué estudiaron? un fundamento de la administración ¿un fundamento de la administración? ¿le que ver con esto? está listo ya ahí vamos a ver qué es lo que te damos bueno dentro de la motivación de ¿qué hace el rey? lo que habla de hacer trabajos interesantes es lograr avanzar la responsabilidad de reconocimiento yo de alguna forma debo reconocerle a la gente lo que hace bueno o malo si es malo decirle mira lo puede hacer mejor hacerlo de esta otra forma no decirle que su trabajo es malo lo desmotivado y al tiro entonces es lo mismo pero lo está diciendo de otra forma y con otras palabras la calidad de supervisión condiciona en el trabajo en qué forma están trabajando yo como informático tenía a la gente trabajando algún equipo estaba trabajando en saludos al auto para hacer un trabajo ingeniero todo ingeniero y estaban trabajando en saludos ¿por qué? porque no fueron capaces de hablar con el gerente decidieron pasar un lugar para trabajar esto fue estar gente con su persona entonces lo que a mí me molesta es que a pesar que uno habla en clase estas cosas el aprendizaje es muy pequeño no hace nada uno tiene que decir ¿cómo es estar en el suelo trabajando? si no estoy en el propio distrito que ya pasaron ¿cómo no se es capaz de ir a golpear en la puerta al gerente que te engomio al gerente? no no eso no es así lo que habla se queda aquí ¿se escuchó algo? seguridad del empleo entonces genero seguridad de la gente lo que yo le estoy diciendo aquí hay experiencias reales que he vivido y lo que están pasando yo quiero que lo tomen como experiencias propias ¿ya? que valoren eso o sea que sean capaces de aparecer así no esto no se hace así esto se hace así así ¿asá por qué? aquí está escrito aquí hay un manual aquí hay una norma aquí hay un código civil o penal está escrito entonces cuando tú te paras con algo así está aquí está aquí está escrito traten a mirar y de ahí para adelante va a cambiar toda la mirada hacia ti ¿se entiende? uno puede decir ah esto es así no es así por esto ¿y quién lo dijo? ¿dónde lo dijo? ¿quién lo dijo? ¿dónde está? debemos demostrar lo que estoy diciendo ¿dónde está? ¿dónde está? mirá esto lo estoy diciendo ahora unas teorías de aplicación más con el punto de vista de la sociología que es una estación netamente académica es un modelo de Weber que lo hago al más adelante a través del estudio de la burocracia ¿ustedes lo vieron en estopo, no? ¿no? ¿qué cosa? ¿no? ¿qué pasa cuando me hacen la administración? ¿o iré a la administración? no ¿o se detiene? ¿qué pasa aquí en la actividad pública? ¿modelo? si quieren trancarte la pelota te meten el documento en el cacuay y nunca más lo sacan hasta un par de meses más ¿no? en la parte de la administración hablamos de T y el cacuayor ¿ya? la parte de psicología social en busca basada en comportamiento global de los hombres si uno mira la teoría se da cuenta que todo es una aplicada hasta hoy día estos modelos es un modelo muy difícil bueno él habla de la acción social ¿ya? orientada a fines pero forma racional que hay que decir con esto que yo tengo que estar claro donde estoy si yo voy a hablar con los pescadores no voy a ir a esta pinta voy a ir de bullino orientarme donde están ellos se entiende ¿se entiende? si no me van a echar para atrás yo soy de valoreo he estado ahí los conozco como son pero la persona que no los conoce tiene que investigar ¿de acuerdo? ser racional pintar valores ¿ya? antiguamente había mucho valor de palabra la valia mi honor si te remortas a la espada o a la pistola se han agravado pero vamos a decir hoy día creerle a alguien las muestras están en la nariz a todos los días en Chile no hablaría argentina y Brasil que hay peor la parte emocional y las tradiciones siempre lo he hecho así es un dicho que tenemos nosotros una metáfora por decirlo así es que siempre se ha hecho así es que siempre se ha hecho así quizás siempre se ha hecho así mal yo debilidad es incapaz de ver los casos individuales personales solamente en tu país y hoy día como dijimos la organización es prácticamente individual ¿por qué individual? porque debo conocerlo a todos para que todo funcione no lo paga te digo él habla que no hay trabajo que no pueda ser subdividido ¿ya? eso hoy día es bastante simple pero hoy día sabemos que las empresas no están haciendo eso y las empresas que están haciendo unificando varias funciones para quedar con una persona entonces eso es bueno pero aplicar en Chile no se está aplicando fallor es mi fallor aquí se clarifica la función de la empresa técnicas comerciales financieras seguridad contrabilidad organización mando coordinación control fíjense que ya aquí existe la palabra control en esa época coordinación de un mando el mando tiene que estar claramente definido saber quién es el jefe subjefe y así es abajo la mirámide generalizada tiene que estar y todo el mundo debe conocer dónde está dentro de la organización los cartosos principios fallores principalmente dentro de las pruebas lo pueden saber medición del trabajo autoridad y responsabilidad la responsabilidad se delega yo como presidente leigo la autoridad el terremoto ¿y qué leigo la autoridad? ¿está lo cierto? ¿el armario misma? no, 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 no ¿Cómo? ¿Sí? ¿La unión? Ok. ¿No? Todavía está en función. Todavía se nos termina contra ella, por la responsabilidad que tuvo. Ojo a la responsabilidad. Mando, dirección, coordinación interindividual, ya es como la guío. No puedo tener mi interior particular mío, después de la empresa. Primero está el interior de la empresa y después el mío. Regulación basada en la justicia y diálogo. ¿Verdad? Jerarquía, centralización, orden, equidad, estabilidad del personal. Se debe estimular la incertidumbre al personal y debe haber espíritu de cuerpo. Lucha pública. En la boca del municipio, finalidad, proceso y entena de la bibliografía. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la finalidad de esta administración? ¿Qué queremos? ¿Qué proceso está involucrado en esta administración? ¿Cuáles son mis clientes? Hoy día, para poder producir algo, ¿y qué depende de lo que yo quiera producir? No, depende de mis clientes. Ideales geográficas, depende de ellos. El número de productos y servicios depende de ellos, de mis clientes. Pero el proceso tiene que estar certificado. Hoy día, para poder producir cobre, todas sus materias primas de arquitecto, todo certificado. Si no, no puede vender cobre. Salmón, lo mismo, certificación. Fruta, afuera, certificación. Vino, certificación. Todo lo que sale de Chile, certificación. Un administrador debe ser capaz de comprender el comportamiento humano. Rara vez, un administrador, Santander, comprendió el comportamiento humano. De más vida. Que vivía en mi concepción. Me dijo Santander. Que quebró más vida. Especialmente el comportamiento global. ¿Cuáles son las habilidades interpersonales que tenía? Recuerdo que yo, investigado, tenía muchas habilidades interpersonales. No, no lo he asesorado. No. Los asesores que tomó. Y la gente, sin el grupo. Por lo tanto, lo asesoraron con el marco. Llevo por la amistad. Cuando uno llega a asesores, por la amistad no lo lleven. Lleven a gente competente, por supuesto. si no van a quebrar ética y responsabilidad social es una de las cosas que yo le pido a mi grupo que sea ética ¿qué significa eso? puede estar su todo y empezar a la prueba yo me voy y vuelvo en una hora y espero que no coje el pregrado no lo coje porque luego está el palo y está el palo en la noche en la palo pero ellos salen, se los pillan se echan el ramo y se echan el terreno es así de siempre no hay más vueltas no hay más vueltas sino hay vueltas para atrás porque va la reputación de la persona en la escuela militar no hay candado por su alumno antiguamente yo soy de la navegador siempre venía a nuestra celda para guardar el uniforme y todo y nos encantamos en la escuela militar no hay candado o sea, yo debo confiar que está al lado difícil, ¿eh? y hay hombres y mujeres en la escuela militar difícil pero lo han hecho en la escuela de en Estados Unidos en la escuela militar a los cadetes se les coloca una sala con la silla justa llega el instructor en la escuela de la escuela se hacen copia alguien del equipo debe tener un salto del grupo y lo es que en el tipo ya hubo el equipo lo saca Ok. ¿Qué es ética? ¿Qué significa ética a ustedes? Tiene que ir por los valores. ¿Valores? ¿Y qué son los valores? A ver, los casos de SQM, Pusok y Mitre, y otras empresas que han dado plata para las campañas políticas y las finanzas de las empresas? Ética. Esa plata debería haber pagado impuestos. No pagaban impuestos. Entonces, hay todo un tema tributario, malversación de fondos, en fin. Por eso estos impuestos, juicios, están dando puestas aquí, están ganando a uno, están ganando al otro. Por este tema. Es ética. ¿Ustedes creen que la nuera de la Presidente... Ustedes son fluxos? ¿Se van a apuntar con ella diez veces para tratar un tema de tres millones, tres mil millones de pesos? ¿Cuántos? ¿Lo harían? ¿Diez veces? ¿Con el uno está listo? ¿Y el otro es nueve? ¿Por qué financió eso? ¿Qué quería Ruxi? Bueno, todos sabemos que los empresarios en todas partes del mundo, cuando hay gente que está candidato a la presidencia, aportan a cada uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que cambiar. No. Ellos apuestan a todos. Tienen que tener beneficio. Sabemos. ¿Ocho? Ellos le colocan plata a los ocho. ¿Por qué? Porque con ella sí. Obvio. Porque en algún momento usted debe pedir el favor. ¿De vuelta? 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 Sí. Responsabilidad social. ¿Qué responsables socialmente somos? Coderco. Tiene una planta en la fundición, en Viña. ¿Cómo se llama? ¿La planta en la fundición que tiene Coderco en Viña? No sabe. Está todo contaminado. El mar está contaminado. La tierra contaminada. Está todo contaminado. ¿Y por qué ahí el Estado no cierra? ¿Por qué no la cierra? Ahí no la es conciencia social. ¿Qué hago? ¿Qué hago con la gente que he hecho de Coderco? Y toda la gente que está en la fundición de Coderco? ¿Qué más haría con ese pueblo? Sería un pueblo de Coderco. ¿Cómo es el Salvador de Coderco? ¿Cómo es el salvador de Coderco? ¿Cómo es el norte de Chile, la sanité? ¿Cómo es el norte de Chile? Todos dependen de ellos. Todos vivos entero. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad social? El Bomoluxo tiene una mina que se llama Melano, tuvo problemas con los derechos de agua. Hicieron una fusión de agua para retener agua y daban agua a los que entretenían sus parcelas. Pero ellos querían plata, los mismos papeles. Se les dio esas platas, pero ellos querían mucho. Quiso Loxi, pueden regalar el tronco y dicen, ok, se depara la mina. ¿Por qué lo digo? Porque tengo un amigo que trabaja. Los menos fueron a trabajar. La gente le robó a Loxi para que abrieran la mina. La gente después, todo. ¿Por qué? Porque si la gente no iba, no alojaba y no comía, el pueblo se muere. Depende de ello. Lamentablemente es así. Todo el servidumbre que se presta a la minería tienen que pagarles. La gente tiene que vivir, tiene que comer. ¿Entendrán? Una pieza de salamanca, ¿cuánto crees una pieza para abogar? Al menos. Una pieza. Como cuatrocientos dictados. Clarísimo. Una pieza. Y aquí a veces no se cumple todo. Este mebilito escondía, tiene minerales que saca de los mil metros de altura, los baja y correa el transportador del mineral hasta el Puerto Roboso. Y ahí embarca y saca todo el mineral fuera de Chile. Sin procesar. Obviamente parte y marca del mar. Y eso contamina. La otra pieza que contamina es la termoeléctrica. El agua que hecha es de sal. Le saca el sal. Le saca el sal caliente. Entonces, al contaminar el agua helada con agua caliente, todo lo que está en el árbitro acá se muere. Entonces, la responsabilidad social es grande. La contaminación que hay en Chile. En todo Chile. En ningún lugar de Chile no se sale de la contaminación. No tenemos políticas claras. Sí, políticas como pasó, tuve cuatro días sin lujo en Santiago. Cuatro días. El final me interesa que cuatro días la gente estacionó. Ya lo mismo. Porque no hay políticas claras. Y el jefe, el gerente del GEL, el italiano, dijo que las políticas que han entrado eran otras. Y el gobierno, no, ya está bien. Eso es lo que yo le digo a esta noche. Nosotros tenemos voz y voz. Todos lo que estamos aquí. Porque nosotros no podemos esticarnos ante nadie. Tenemos que discutir las cosas. Tenemos que pensar. tenemos que decirla para que nos pase y nos diga que somos profesionales y que no valemos nada ¿ya? dos consultas eso es todo primera clase punto vayan a alcanzar más de 15 minutos un break 10 minutos 20 para el 9 acá